Con la presencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, se realizó el simulacro de un huracán categoría 3 en las instalaciones del heroico Cuerpo de Bomberos de Cozumel. La salida de los vehículos con el personal que participaron fue a las 9 en punto de la mañana que recorrieron las colonias de la isla, informó el director de protección civil en el municipio Rafael Tenorio. Los habitantes de la isla de las Golondrinas son muy participativos porque hay la cultura de prevención en caso de un huracán. Dando a cabo el simulacro a nivel nacional, aquí en el estado de Quintana Roo, nos tocó un simulacro de categoría de huracán de categoría 3, el impacto se llevaría a cabo en el municipio de Tompe Blanco y estamos en proximidades del lugar de impacto, pues tenemos que tomar las medidas preventivas con respecto a este fenómeno ideológico. Este evento se está desarrollando con la interacción en tres niveles del gobierno, participa Sedena, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Municipal y Policía del Estado. Se establece el comité de huracanes y el subcomité también se activa, se activa también un refugio temporal que es el CONALEP, se tiene la participación también del comité de la juventud y pues se está desarrollando la evacuación de la gente con el apoyo de las autoridades funcionadas anteriormente. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.